Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrán mejores No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día porque así es la vida Voy a decir que llorar no quiero Voy a sonreír por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos esperamos Qué bonito estar con gente que te ama Venerte conmigo, venerte conmigo Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que te regalas Qué bonito es el amor que te ama Estando contigo, estando contigo Mira, olvida las guerras perdidas, los tiempos sanan las heridas Que todo lo que se ha bailado es soltar de eloquita Los muros solo son mentiras, la tierra no es la divinidad De qué no sirven las fronteras cuando no haya vida Oye, cuéntame qué piensas de esta fiesta Qué llorando quiero Oye, cuéntame qué piensas de esta fiesta Qué bonito estar conmigo, venerte conmigo Qué bonito estar conmigo, venerte conmigo